buenas muchachos como van bienvenidos a este nuevo vídeo la idea de este vídeo si bien el curso se trata sobre la automatización de aplicaciones redes usando serenity también quiero aprovechar el vídeo para mostrar algunas cosas que nos pueden servir en el día a día en el desarrollo de los scripts en los cuales estamos trabajando una de esas herramientas que uso normalmente en el día a día es Lombok y básicamente es una librería que nos permite reducir la escritura de código a través de usar usando ciertas anotaciones podemos darle ciertas características a nuestras clases evitando escritura de código repetitivo igualmente eso lo que permite es que podamos mejorar nuestra productividad por ejemplo algo muy sencillo como cuando creamos un modelo el crear los los get y los sets eso es un claro ejemplo otra es definir un constructor otra puede ser sobre escribir el método to stream o el hash code este tipo de cosas son tareas repetitivas que de alguna manera quitan tiempo si bien el generador de código de intelligent bastante inteligente y nos ayuda y otros y es como eclipse idealmente la utilización de esa librería me parece mucho más me parece mejor si simplemente con algunas anotaciones y como les dije anteriormente hacemos la magia algunas anotaciones que podemos encontrar allí sobre el builder la rueda builder que permite generar como su nombre se dice el nuevo el patrón de diseño builder que más adelante mostrará un vídeo completo de cómo crear ese patrón a mano eso el arroba no null que permite tener una excepción en caso de que cuando esperemos un objeto cuando pasamos un objeto por parámetro poniéndole esa anotación si el objeto llega nulo automáticamente se tiraba una excepción el arroba setter que nos permite darle a una propiedad el método set lo mismo con el getter el constructores en argumentos y el método to stream igualmente tenemos el equals en hash code y el arroba data que si bien podemos ser las notaciones anteriores pero si queremos simplemente tener ya una clase supremamente con todas estas funcionalidades la anotamos con data es probable que en algunas ocasiones no que no sé para favorecer la innotabilidad no queramos exponer los setters verdad entonces no podemos usar arroba data porque automáticamente obtenemos un setter para nuestra clase entonces ahí es donde podemos usar de forma separada el get y el set eso es de acuerdo a las necesidades de cada uno eso entonces como para dar un ejemplo más claro de eso acá tengo una clase vamos a crear una clase normal en java sin nada esas cosas entonces aquí básicamente en sus proyectos muchos tendrán algo como eso cierto una clase con cuatro atributos que tienen que hacer normalmente primero generar un constructor si o no dicen va a generar un constructor con todos los parámetros y así creando código repetitivo todas las clases es probable que tengan un constructor verdad ahora dice listo para poder para poder ser para poder por ejemplo poner darle un atributo a la clase tengo que tener un set como se dan cuenta que no tengo ningún set no puedo hacerle nada si aquí también necesita un argumento con todos los parámetros entonces podríamos eventualmente generar un constructor solo sin ningún parámetro y acá ya nos compila así entonces listo ahora decimos listo vamos a agregarle necesitamos ponerles getter entonces los getter el código comienza a crecer el código comienza a crecerse listo ahora vamos a colocar los setter lo mismo ya aquí tenemos bastante código si es una clase solamente con cuatro propiedades ya es bastante grande la clase ahora bien que más le podemos ahora decimos bueno listo yo quiero utilizar el hash el hash code y el equals ya tengo el hash code y el hash code listo ahora bien quiero no sé qué más podría agregar acá lo que con esto es suficiente si se dan cuenta todo este código si yo tengo varios modelos varios es probable que este código lo repita a través de esas clases lo cual pues hace un poquito extensa la clase y estoy haciendo cosas repetitivas y estoy haciendo cosas repetitivas entonces ahí donde viene o entra en acción longbook listo entonces acá voy a ya tengo mis mis métodos set y métodos get cierto que de alguna manera definía a mano listo ahora voy a agarrar todo lo que dice ahora voy a agarrar todo lo que dice voy a pasar esta propiedad para acá y esta propiedad para acá y vamos a quitar todo este código acá listo tenemos nuestra clase normalmente ahora bien como podemos usarlo en boku básicamente la idea para usarlo con intelij es instalar el plugin y añadir la dependencia en longbook a nuestro proyecto entonces básicamente en intelij preferencias plugins acá buscamos longbook eso ya es que se aseguren que se ha instalado eventualmente cada vez que actualizan una versión de intelij es probable que siempre les toca revisar que este plugin esté acorde a la versión y acá en build execution en compiler annotation processor la idea es que seleccionen esta enable annotation processor para que se eviten posibles problemas listo y eso es lo que hacemos acá seleccionamos la opción y guardamos ya con eso tenemos longbook habilitado otra cosa bueno lo que les había dicho de agregar acá la dependencia de longbook listo como dependencia actualizan las dependencias todo bien y ahora vamos a hacer algo tan sencillo como agregar el método get getter y setter o la anotación getter y setter de de longbook listo aquí digamos que aquí este método solamente quiero poner un setter y ese nomás un listo y así entonces ya con eso ya proveemos nuestra clase con un método con un método dependiendo de las de las de las esas por ejemplo es el last name podemos ponernos el last name pero miremos y ponemos si tenemos un get last name no porque solamente le pusimos al last name un setter si entonces podríamos eventualmente solamente dejarlo inmutable que solamente tenga un getter y ya si dependiendo de las necesidades listo muchachos por ahora esta es la primera parte la idea es que en el siguiente video les pueda mostrar los siguientes anotaciones que tiene el homo por ahora